No tenga el secreto místico del decimal Voy a meterme al brañal con una cruz en la espalda Y al conjuro de tu falda voy a volverme Nahual Soy amante de lo bueno, soy amante de lo bueno y de lo bueno lo mejor Soy amante de lo bueno y de lo bueno lo mejor Soy el sonido del trueno, soy el sonido del trueno que viene del resplandor Del cielo por eso sueno, del cielo por eso sueno Con bendición del Señor, con bendición del Señor Sin ser lo que ahora ves, no soy otro más que el mismo Soy sin sensacionalismo y al derecho y al revés Lo que antes y después se dice que es todo junto Hombre rayo, punto a punto, también soy tigre, culebra Y soy punta de la hebra que enreda todo este asunto ¡Vamos! 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 Me voy a despedir con mi guitarra en la mano, hecha con cedro del llano que me acompaña en mi canto. Hoy lo digo y no me tanto porque se llegó el momento, como te quiero tanto, te guardo un sentimiento. Voy a formarte un encanto en los carriles del viento, en los carriles del viento. ¡Aplausos a los bailadores!